Sí, la verdad que en realidad esta fue una invitación de la Secretaría de Cultura. La charla, digamos, hay muchas actividades que se fueron desarrollando para la Semana de la Mujer, se enmarcó dentro del Día de la Mujer, así que bueno, agradecida de esta invitación para continuar hablando de, como siempre digo, una problemática que nos involucra a todos, ¿no? Violencia de género, esta vez específicamente destinada a hablar sobre la violencia hacia las mujeres. Bien, este programa, digamos, esta serie de charlas van a seguir durante este 2018 para darle continuidad a este programa que se inició en el 2017, ¿no? Sí, en realidad estamos viendo cómo lo organizamos. Como bien te digo, esta específicamente era una invitación de Secretaría de la Cultura por el Día de la Mujer, enmarcado y en honor a esto. Pero bueno, vamos a ver cómo continuamos con los demás talleres que veníamos desarrollando el año anterior, ¿no? Que bueno, la verdad que estábamos muy contentos con lo que pudimos lograr. Creo que nuestro objetivo siempre fue poder perder el miedo, hablar de esta problemática, que sé todo lo que genera poder desterrar todos los mitos y las falsas creencias que teníamos como sociedad, sobre todo en un pueblo tan chiquito, en donde, bueno, nos conocemos todos y, bueno, es difícil hablarlo. Y el año anterior lo pudimos lograr, ¿no? Hablar de violencia, hablar de sexualidad, temáticas que, bueno, que son complicadas, ¿no? Evelyn, quizás faltó un poquito de asistencia ayer, eran aproximadamente ocho personas, pero bueno, esto tiene que ver también con que había muchos eventos al mismo horario, ¿no? Sí, hay varias cosas. Primero sabemos que justo ayer había muchísimos eventos en honor al Día de la Mujer. Sabemos que todas las instituciones habían hecho algo. Además de que sigue siendo una temática que genera un poco de miedo, ¿no? Más allá de que hemos logrado que podamos hablar como sociedad de esto, sigue generando. Entonces, bueno, es difícil. Es un trabajo que vamos haciendo día a día, ¿no? Nuestro objetivo este año también un poco es, más allá de concientizar, porque eso creo que lo hicimos el año anterior, también poder trabajar el tema de ser solidarios con el otro. Digo, está esta cuestión de que pareciera que ser solidario implica dar un pantalón que uno ya no usa o un guardapolvo que le quedó chico a nuestro Nelly y se lo damos a los demás. Digo, es una acción solidaria hermosa esa. Pero también empezar a ser solidario de otra manera, porque si no, en este mundo globalizado, todo lo importante es lo material, ¿no? Entonces, a veces me topo con personas que me dicen, me encantaría ayudar, y no sé cómo hacerlo con esto de la violencia, digo, dar un abrazo, contener, escuchar. Digo, hay muchas maneras asociadas al amor, digo yo, que es una de las cosas más importantes que tenemos, que todos podemos dar sin necesidad de pedir algo a cambio o sin tener algo material, ¿no? Entonces, creo que también el objetivo de este año es eso, empezar a trabajar desde ese modo, desde la solidaridad y desde la empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del otro y, bueno, ya que hemos perdido un poquito el miedo y se puede empezar a hablar más de esto, bueno, ¿cómo hacer para ayudar, no? Y no quedarnos estancados en solamente brindar información. Ayer justamente hubo una movilización muy importante, ¿no? A nivel país, en el interior, en diferentes puntos, de parte de mujeres, unidas por diferentes temas, ni una menos, el tema de la violencia, también pedir la legalización del aborto. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, en realidad la ley se divide en varias partes, ¿no? Por un lugar, creo que el año pasado nosotros trabajamos mucho con lo que es educación sexual integral. Y a mí eso me parece súper importante. Porque cuando nosotros hablamos de aborto, porque cuando nosotros hablamos de violencia, de todos los temas que podamos hablar, primero hay educación. Entonces, prevenir, que implica educar, es lo más importante. Sin eso no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, poder trabajar educación sexual, que implica, no solamente, a ver, porque los papás a veces tienen miedo cuando hablamos de esto, y decimos, bueno, la educación sexual en los jardines. Ay, no, pero vamos, no, relaciones sexuales, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es saber cuidar el cuerpo, es saber que no hay otra persona que pueda venir a tocarte, hacer algo que vos no quieras. Es saber que tenés la libertad de decir que no cuando quieras, a lo que no quieras, en donde no quieras, con quien no quieras, digo, hay un montón de cuestiones que no sabemos, entonces decimos, no, esto no lo quiero. Así que, por un lado, eso de la ley me parece fenomenal, y me encanta que como mujeres estemos marchando para, digamos, alentar a que se puedan generar leyes que defiendan nuestros derechos. Con respecto específicamente al aborto, y esta es una opinión sumamente personal, yo estoy a favor de la vida en todos los sentidos, pero porque vivo, convivo día a día con mujeres que vienen al consultorio y están pasando por el duelo, por ejemplo, de una pérdida de un bebé, a ver, la pérdida de un niño, digo, ya nacido, o la pérdida en un aborto que haya sido natural, que haya sido espontáneo, y veo ese dolor, entonces me cuesta mucho poderlo ver de otra forma. Obviamente que podríamos hablar en casos muy específicos, como abusos sexuales, o temas de personas con discapacidad, bueno, es un tema muy amplio, pero sí, bueno, yo estoy a favor de la vida totalmente en eso.